¡Hola a todos los amigos del canal! Soy Fabián Tolosa, instructor de Academia del Café. Hoy les quiero presentar la línea de molinillo Macab. Es por esto que tenemos tres versiones, cada una con diferentes características y enfocada a diferentes cargas de trabajo. Macab parte su historia en 1930, cerca de Venecia. Hoy, con presencia en más de 50 países, sus equipos siempre destacan por el diseño, tecnología y alto rendimiento. Todo con la calidad que solo el Made in Italy puede ofrecer. Comenzaremos con el Macab M5D Plus, equipado con muelas planas de 58 milímetros que giran a 1.400 revoluciones por minuto. Cuenta con un sistema micrométrico que nos permite un control total sobre la canulometría. El sistema Push & Green nos otorga mayor facilidad en control de cada una de las dosis. Este molinillo está recomendado para carga paulatina de hasta 1 kg por jornada, con una producción de 2 gramos por segundo. Continuaremos con la versión MXD de Macab, modelo Insigne de la línea On Demand, que incluye muelas de 75 milímetros que giran a 1.400 revoluciones por minuto. Este equipo, igualmente cuenta con sistema micrométrico y tecnología Push & Green. Este molinillo está recomendado para consumo de máximo 3 kilos por jornada, con una producción de 3 gramos por segundo. La tolva es de 1.4 kilos. Finalmente llegamos a la versión M7D de Macab, modelo de alto rendimiento, con muelas cónicas de 68 milímetros. Un motor con mayor potencia que gira a 350 revoluciones por minuto. Esta característica permite jornada de trabajo más exigente, sin perjudicar la calidad del café. La horquilla para los portafiltros es cómoda, con una leve vibración para enceptar de mejor manera al café molido. Confiable, con una producción de 4.5 gramos por segundo. Bien amigos, y ahora los invito a ponerlos a prueba. Hemos terminado la presentación de los molinillos Macab Línea On Demand. Estaremos atentos a sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Comparte el video y suscríbete a nuestro canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!